¡Gracias! 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 ¡Al Papar MMato!!! ¡Auda Veneciá! ¡Al Papar MMato! ¡Gaixo lagunó! ¡Gaixo lagunó! ¡Diúnde pasas tondores para venir a partir! ¡Emen Gaudet de Milo! ¡Vaya, a ver! ¡Aquí ya! Ahí está. Es la de siempre. Estrella del Arantzale. En el firmamento artizar y del marinero suargizar. Mendieta co candele ta argi. Erreka, portu, señubiditako Andrea. Ekaichetako faen cosa. Ta incorra que es diden entzat betirako heredu. Dios, luz y vela de Montes Atales. Señora de la Ría, puertos y canales. Diosa de las tempestades. Musa eterna de los inmortales. Portugalete cosen me alabak. Jarrilleroak, emmen, coscojalen, argi puntuak, argiga, bidax, armadiz giñada. Gora Portugalete. Gora vigila. Os decía antes, para los que no entendéis en euskera, que después de dos años de pandemia, otra vez nos juntamos aquí para cantarle a la Virgen de la Guía. Que no tenemos aquí en este momento a nuestro directo Chema, Chema Lorente, porque está enfermo y está ingresado. Entonces, desde aquí, un saludo entrañable para él. Y sin más... Y sin más... ¡Aplausos! 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 ¡Amba Pantú! ¡Amba Pantú, Valente! ¡Disfrutad lo hecho y hasta el año que viene! ¡Disfrutad de la Virgen de la Vía!